Hola, ¿qué tal? Este juego es la demostración de lo cerca que estamos del fotorrealismo en los videojuegos gracias a la Unreal Engine 5. Encarnamos a Olly, que debe buscar a su hermana, la cual ha sido secuestrada por un troll. La historia y las criaturas están basadas en el folclore nórdico. Hoy juego a Bramble The Mountain King. Y recuerda, si te gusta el video, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Una pesadilla lo despertó. Asustado por el cuento de su madre, buscó el consuelo de su hermana. Pero ella no estaba por ninguna parte. Vale, su hermana se ha escapado. Atado, ¿qué? La sábana a la ventana y se ha escapado. Vale, en este juego tenemos unos puntos que nos dicen que podemos examinar. Os dados de plomo. Ah, qué tramposo. Vale, se llama Ole. Por lo que hemos visto ahí, se llama Ole. Y tiene ocho años. Ay, no lo puedo volver a ver. ¿Hay una manera de ver en primera persona? No. Y su hermana parecía que se llamaba Lilemar. Y tenía que 14 ponía. No, por ahí no. Este es el cuento que le leía a su madre. Eras una vez una niña que una noche se escabulló por la ventana de su habitación. Pese a que su madre le había dicho que no lo hiciera. Se adentró en el bosque y, al principio, recibió una calurosa bienvenida y promesas de aventuras. Pero de repente, el bosque se volvió frío y oscuro. No, por el otro lado. La niña sintió miedo. Quería regresar a casa. Pero la zarza trepaba por sus brazos y piernas. Y no podía escapar. Y nadie volvió a verla nunca más. Uy, por eso se asustó el niño. Eso es lo que pasa si hacéis caso a vuestra madre. Especialmente tú, Lilemore. Les había dicho su madre antes de darle un beso de buenas noches. Y la niña no hizo caso y se ha escapado. Con las cerillas. Ahí, ¿se pueden tirar? Sí. Vale, nada más. No se puede hacer nada. Y no están las cerillas en el suelo. Podrían estar ahí. No se puede hacer nada. Pues lo único que puede hacer es ir a buscarla. Ir a buscar a su hermana. La oscuridad de la noche le daba miedo. Pero su hermana... No estuviera con él le daba más miedo. Pero que su hermana no estuviera con él... Le daba más miedo aún. Así que ha ido a buscarla. El bosque vecino era un sitio familiar. Pero de noche era otra historia. Es que ahora da miedo, ¿eh? ¿Qué es eso? No había ni rastro de Lilemore y Ole deseaba poder preguntarle a las piñas si la habían visto a las piñas. ¿A qué piñas le vas a preguntar? Pero si las piñas conocían su destino, decidieron no revelarlo. ¿Qué piñas? ¿He saltado algo? ¿Qué piñas но? ¿Qué piña lo que usaron? ¿Qué piñas? ¿Qué piñas lo que usaron? ¿Qué piñas lo que usaron? ¿Tú no lo que usaron? No. Lo que usaron. ¿Qué piñas? Ah, me está indicando Que tengo que ir por ahí Vale, pues Sube Sube Vale, se puede caer aquí O eso lo está haciendo No, no se puede caer Así que no tengo que mantener El equilibrio de nada Eso va a resbalar Tiene toda la pinta De que va a resbalar Por ahí hasta el final Vale, otra vez las piñas Sí Algo más Aparte de las piñas Hay algo más No, no No, no, no No, no Sí, eso ya lo hice antes. Ah, hay una llave. No, dama. 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 Vale, a ver si ahora, dama. No, 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 dama. Vale, a ver. No, dama. No, dama. No, dama. Aquí hay otro. No, dama. 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 Ahora, dama. No, 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 dama. Va a romper. No, dama. No, dama. Ahora, dama. No, 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 dama. Yo, dama. No, 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 dama. Y se convierte en piedra. No, dama. 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 No, no, dama. 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 Pero, dama. No, 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 no, dama. 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 Eso, dama. No, dama. Eso, dama. No, 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 dama. Vale, y ahora, dama. Ahora, dama. Ahora, dama. Ahora, dama. Ahora, dama. Ahora, dama. Hay que correr. Hay que correr. No, dama. Mientras, dama. Y ahora, dama. Y ahora, dama. No, dama. No, dama. No, dama. Otra, dama. Otra, dama. Otra, dama. No, dama. No, dama. Para, dama. Para, dama. No, dama. No, dama. No, dama. No, dama. Este, dama. No, dama. Este, dama. Este, dama. No, 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 dama. Vale, por aquí, ¿no? No. Que no veo que se aparten, no veo que hagan un camino. A ver, aquí de entrada, el único sitio por el que puedo pasar, el lugar donde se apartan todos... Ahí no. Por ese lado no se apartan. Y dándole más luz así, no sirve de nada. El único sitio donde se apartan es por aquí. Es aquí. No se apartan. A no ser que tenga que entrar justito por el... Sí, hay que entrar por ahí. Vale, vale, ya veo. Vamos, hay que entrar justo. No. No. No, no, no. Ah, qué poco me fío. Qué poco me fío. Está muerta. Está muerta de verdad. Pues sí. Vale, pues he llegado tarde. He llegado tarde. No, no, no. Olle llegó demasiado tarde. Al menos podría darle al niño un entierro apropiado. Para que no se convirtiera en otra alma oscura. El juego cada vez es más oscuro, ¿eh? Empezó con mucha felicidad. Todos riendo. Yo no sé cómo va a acabar esto. A ver, ¿por dónde puedo salir? No sé cómo va a acabar esto. Había una luz en la oscuridad. La culpa y la pena pesaban sobre él. Pero el cálido resplandor lo reconfortó. Eso está mal escrito. Lo reconfortó. Ponía lo reconforió. Esa palabra no existe. Él lo reconfortó. Y a ver, ¿quién eres tú? Sigue la luz. Le había dicho Tuva. Y él confiaba en ella. El Ligtgubbe era más viejo que la montaña, casi tanto como el propio mundo. Era el guardián de los secretos. El recopilador de historias. Tenemos una biblioteca aquí. En medio de la nada. Vale, tenemos aquí el libro este que no va a contar mi historia, seguramente. Y nada más. Hace mucho tiempo hubo un reino pacífico en el que aún no había un heredero del trono. El rey Nils y la reina Magdalena llevaban largo tiempo esperando. Y por fin, ella estaba encinta. Vio a luz al ansiado hijo y lo llamaron Ulrich. Pero de repente, las criadas se agolparon alrededor de la cama de la reina. Magdalena sucumbió al trabajo del parto. El amor de su vida había desaparecido. Abrumado por la pena, el rey Nils se aproximaba al ocaso. Mientras tanto, Ulrich se convertía en un joven rebosante de vida. El príncipe era lo único que mantenía a raya la oscuridad de su corazón. Un día, el príncipe Ulrich cayó enfermo. Los médicos lo intentaron todo, pero cada vez estaba más débil. Informaron al rey Nils sobre una flor mítica que, según las brujas, podría curar cualquier enfermedad. El rey Nils buscó la flor por todo el reino en vano. Y su campaña pronto se convirtió en una espantosa caza de brujas. El camino que dejó atrás estaba plagado con las brujas que había matado. Pero la flor no estaba por ningún lado. Hasta ahí. ¿Y dónde se ha metido este? Ah, por ahí va. Olle deseó poder permanecer bajo la cálida luz de la biblioteca. Pero sabía que debía llegar hasta la montaña y encontrar a Lillebor. ¿Por allí? Ah, no, por aquí, por aquí, que hay un agujero. De repente, escuchó una voz que le resultó familiar. Sígueme, hermanito. Yo te protegeré. Eso es una trampa. Eso es una trampa, ya verás. Ola... 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 Eso que es el punto débil Vale, me puedo proteger en los árboles Y hemos visto que hay un corazón Vale, no le hace nada Tiene que ser por la espalda Tiene que ser por la espalda ¡Sinartuska! ¡Jundrandy Barrián! Vale. Vale, ya voy viendo cuáles son sus ataques. ¡Sinartuska! ¡Sinartuska! ¡Viva! ¡Sinartuska! 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 Trabajar. 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 Trabaj. Trabajar. Awe, Dios. No sé si lo estoy haciendo bien. Es que no sé de qué sirve lo que estoy haciendo. ¡Suscríbete! No veo que esté haciéndole nada Intenté llegar al otro lado, entonces no llega ¡Suscríbete! 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 Diveria... Indre... Indre... Diveria... El Dramito 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 Indrandiviria. Steinar Dom. Skulls. Indrandiviria. Vale. Ya están todos, ¿no? Si. Vale, ¿y ahora qué? Indrandiviria. Steinar Dom. Seguir. Si. Ahora sí le hace daño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, mira dónde están! ¿Y cómo llego hasta ahí? Vale, por lo menos ya sé lo que hay que hacer Ya sé lo que hay que hacer ¿Están arriba? ¿Y cómo llego hasta ahí? La cámara no llega Ah, desde aquí llega Pues ya está ¿Verdad? ¡Steinaltón! ¡Skriz! 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 ¡Interrante! ¡Vale, otro! Tira algo así Se descubre cuál falta Faltan los que están detrás Vale, vienen de... Ahí hay uno Falta uno Entra 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 Ah, falta otro Entra 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ah no los tengo de frente tengo que ver el corazón si no no puedo y como como me defiendo de eso que no 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 Ah, me dio la luz Mira que los tenía dos ya No puedo hacer nada con eso Saltar, quizá Sí, faltar No puedo hacer nada No puedo hacer nada Vale, y si me llego A lo mejor lo estoy haciendo mal Para allá o no Yo creo que para allá Había que parar A lo mejor te puedes negar El niño está siendo, cada vez está peor De lo inocente que era al principio del juego Cada vez se está volviendo más oscuro Y ya lo enocente que voy a dejar de ver más oscuro Y ya lo enocente que voy a dejar de ver más oscuro ¡Hola! ¿Qué has hecho? Exclamó la voz de Tuba. A lo mejor no tenía que haberla matado, me da a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La llave, ¿por qué? No Ah, que se puede seguir, espera Ahora Decía yo, ¿por qué no puede llevarte la llave? ¿Por qué? No, no, no. Vale, me pillan y son más rápidos que yo, así que no se trata de correr, sino de intentar que no me vean. Si subo por aquí me van a ver seguro, ¿no? Sí. Ajá. Espérate. ¿Era eso lo que había que hacer? Ah, llegué tarde. En cuanto entro... Ay, ¿eso qué es? ¿Qué está haciendo? En cuanto entro, aunque sepan dónde estoy, no me ven. Vale, pero en cuanto salgo... Ah, espérate. Y voy así. ¿Por qué no puedo subir por ahí? Venga ya, no puede ser. No me dejo subir por esa rampa. ¿Pero por qué está ahí? Para engañarme, nada más. No me dejo. ¡Suscríbete! Otro libro, otro cuento Había una vez una pacífica aldea cerca de un gran bosque Durante las noches de luna llena, la gente veía a una hermosa mujer de cabello largo y oscuro Que acechaba desde las sombras Unos hombres la siguieron hacia el bosque Algunos de ellos nunca volvieron Y los que lo hicieron habían enloquecido Tras un tiempo los aldeanos se hartaron Apresaron a todas las mujeres de cabello oscuro de una determinada edad Y las acusaron de brujería Empezaron a ejecutarlas con la esperanza de encontrar a la culpable Pero algunos hombres seguían desapareciendo durante las noches de luna llena Cada vez estaban más desesperados Y quemaron gran parte del bosque con la esperanza de encontrar a la extraña y hermosa mujer Aunque fue en vano Los aldeanos habían perdido la cabeza Habían matado a sus propias madres e hijas Siguieron quemando más zonas del bosque que les proporcionaba recursos Vale, por eso está todo el bosque quemado Por eso hemos visto a la gente colgando Ah, bueno, a mujeres colgadas Entonces una noche cuando más brillaba la luna Cinco valientes se ocuparon del asunto Se pusieron sus abrigos Y se adentraron en el bosque quemado Para buscar a la mujer de cabello oscuro Después de un tiempo vieron a la hermosa mujer en un clark Los hombres fueron embrujados inmediatamente Y la siguieron hasta el corazón del bosque Era una cambiaforma que podía convertirse en lo que los hombres deseaban para traernos Cuando se acercaron lo suficiente como para tocarla Se transformó en un monstruo Es el que acaba de matar Los colgó de los árboles Desgarró sus pechos Y extrajo extraños poderes de sus corazones a un palpitante Y nadie lo volvió a ver nunca más Ah, por eso Por eso había que destruir a los Apuntar a los corazones de los hombres que estaban colgados de los árboles Ahora, todo esto ya está Explica todo lo que acabamos de hacer Ahora falta explicar que son estos bichos que están aquí fuera Son los aldeanos que están convertidos en monstruos Y por qué siguen convertidos en monstruos Si llámate a la criatura A la cambiaforma Vale, aquí sale No sé, un dibujo Vale, ten mucho cuidado con los pájaros Si los asustas saben dónde estás Así que tendré que entrar por aquí Así que tendré que entrar por aquí Ah, me ven Ah, pero espera, espera Vale, yo creo que lo que hay que hacer es eso Esperar a que den todo a la vuelta Y luego saltar No, no llego Vale, pues primero entonces A las plantas que están ahí No No No, no Esto no va a servir Creo O sí Por ahí no Por ahí no es Cómo no se ahoga Se ahoga en un vaso de agua este niño Cómo no Si No 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 Ah, me pilló Pensaba que estaba a salvo ahí Pero no, no estoy a salvo Entonces sí que hay que salir corriendo Es que no se me ocurre otra cosa Tarda muchísimo en subirse Demasiado Estaba esperando hasta el último momento Pero tarda muchísimo en subir Creo que hay que saltar ahí Y hasta ahí sí llego Vale, ahora he esperado Un poco más tiempo A ver si le da Bien Bien, bien, bien Caeros todos Tú también Bien No, 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 no Ah, más bichos de estos, ¿no? Y no sé dónde están Ah, vale Aquí está La luz Vale, lo puedo dirigir En cuanto suelte la luz Se Se para ¿Quién está ahí atrás? Esa no estaba ahí antes ¿Quién es esa que está ahí? Esa es otra puerta de fuego Otra vez Hay que hacer lo mismo A ver ¿Cuál es el dibujo que sale? Un pentágono Una especie de doble cruz Un pentágono Hay una cruz Bueno La mezcla puede ser ahora de tres Porque esa podría ser una de las cruces Vamos a ver si está Ah, no hay nada más No hay nada más Falta algo más Yo creo que Hay que mezclar tres No, este no es Falta algo Aquí Falta esta Yo creo que estas sí son O no Sí Sí, sí ¿Y por qué no lo estás usando? Está bien La cruz grande Más el pentágono Más la pequeña ¿Qué falta? Ahí está Ahí está El culo no tiene Este no No, este no El cuadrado Tampoco El pentágono ya está añadido Y de aquí Tampoco Había que mezclarlos antes Claro Había que hacer la pución Antes Es verdad Los tiene todos Vale Tiene los tres círculos Que están aquí Vamos a ir uno por uno Porque es que si no Tiene los tres círculos Que lo he visto Aquí Tiene El rombo Y el cuadrado También lo tiene Tiene el cuadrado Este no Tiene el rombo Y un triángulo invertido También No recuerdo haber visto Un triángulo No Ah, sí Míralo Son estos cuatro A ver No 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 me deja entrar También te vas a ahogar En un charco No Esta vez no Otra vez el dibujo Es una vela Es una vela Luz ¿Puede ser que la puerta Se abra con luz? Vale Aquí tiene que haber algo La llave Ah, pues mira Tenemos una llave De hecho Por aquí hay algo No Hay que saltar Hay que saltar Ah Tostaba No Tienes ? Tienes Tienes por aquí podrá subir, ¿no? sí, pero también puede entrar por aquí cuidado, cuidado que este bicho se levanta otro dibujo, una flor hola, Chucho yo pensaba que empezaría a bajar por ahí pero no ha bajado, se ha tirado se ha tirado a ver, este niño es muy tonto, ¿eh? pero es para subir y no para bajar por si se cae de arriba sí, puede ser, por si se cae del techo poder volver a subir será eso ya ha sido eso ¿puedo volver a salir? algo ha caído al agua voy a empezar otra llave vale, ¿por qué puedo seguir volver a ver esto? ¿hay algo más? no otra vez el dibujo de la vela otra historia querido diario estoy tan enamorada de él que ni siquiera puedo describir cómo me siento parece que él también me ama nuestra aldea nuestra aldea todavía está intentando sanar las heridas de los tiempos hacia él pero al menos mi amor y yo hemos sobrevivido y nos tenemos en uno al otro tras la horrible caza de brujas pensábamos que estaríamos a salvo que encontraríamos la paz pero entonces la plaga llegó a nuestro pueblo vale, creo que esto nos va a explicar por qué hay tantos bichos por ahí que son esa gente y en qué se han convertido bueno, son los habitantes del pueblo eso estaba claro pero ¿por qué están así? parece que la plaga es una especie de castigo por nuestros pecados quizá lo tengamos merecido la gente dice haber visto por la noche a una anciana con un rastrillo en cada casa por la que pasa sus habitantes enferman espero que no pase por la mía vale esta será la mujer que hemos visto a lo lejos va a ser esa ya verás cada mañana alguien cae enfermo y muere poco después ni siquiera nos atrevemos a darles un entierro apropiado es horrible los muertos se levantan de las tumbas y se comen a los vivos me he encerrado en casa estoy separada de mi amor ojalá pudiéramos estar juntos espero poder reunirme con él en la otra vida no me queda comida y los muertos están en mi puerta lo echo tanto de menos vale, pues entonces es una plaga que ha creado seguro que la vieja que hemos visto antes al fondo será esa la que nos tengamos que enfrentar ahora el siguiente enemigo vale, ahora por dónde no, por aquí no no, por aquí tampoco he entrado a otra salida y no la he visto ah, es por aquí tengo una plataforma aquí pero sube, tonto ah, es que tío el niño cada vez es más idiota a ver, ¿y ahora qué hago? me ven haga lo que haga me ven pues correr es lo único que se me ocurre intentar correr por lo menos esta vez pudo subir una puerta una puerta eso ah una mesa vale vale, ya casi he salido del pueblo aquí habrá algo no si me acerco a la ventana no 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 Los zombies están al otro lado No creo que me puedan atacar ¿Puedo subir aquí? No, no sube No, no sube tampoco Pues arriba Cayó abajo Se ha caído abajo, vale Eso no sé si es bueno o es malo ¿Por qué? ¿A dónde habrá caído? Ha caído aquí Bueno, si se queda ahí dentro, bien Hay otro Hay otro y otro agujero Caerá dentro Me pilló Me pilló, a ver Vale, el otro está Es que no hay uno Hay dos Hay dos ¿Cómo hago para que los dos caigan al agujero? Si enciendo la luz aquí El que está en el fondo Sí cae Pero el que está aquí a mi lado Me atrapa No sé qué hacer O a lo mejor no tengo que hacer nada Una manivela No veo No veo No veo donde estoy No sé lo que estoy haciendo No sube Se ha quedado ahí atascado Ah, vale Ese Pensaba que ese también caería Pero no No sé No sé No No sé si la manivela la tengo ya. No, está aquí. Pues los dejo ahí. Yo quería tirarlos, pero no. Hay otro aquí. Y no lo veo. Vale, está ahí al final. Esas cosas... No, no, yo decía, cada uno de esos brillos que hay son ratas. Son ratas. ¿Un kilo de qué? No sé lo que pone ahí. Vale, creo que nos acercamos ya al final del pueblo. Hay alguien colgado aquí. ¡Aparta! Este vomita otra vez, ya verá. Vale, otra vez lo mismo. Hay que ir colocando esto para poder llegar a algún sitio. No sé a dónde. No sé a dónde. Vale, ¿será esa la hermana? Ah, no, esa es la que nos curó. La que nos sacó del agua y nos curó, me da a mí. Y luego hay cuatro torres con luz y una luz arriba. ¿Tendrá esto algo que ver con algún tipo de ritual? No. ¡Ahora, no, acá me dice! ¡Vamos! Vale, ¿y de qué sirve subirse aquí? ¿Para llegar ahí? Sí, para llegar ahí. Vale, porque estaba esto... Ah, no se ve. Pero estaba cerrado. Ah, empiezan a despertar. Corre, 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 corre. ¿Corre a dónde? Ah, por aquí. Está cerrado. Vale, no pueden llegar. Mientras no puedan llegar, bien. Pues mal. Muy mal. Corre, corre. Corta el puente. Lo único que puede hacer es cortar el puente. Ah, se rompe solo. Esta era una de las torres que hemos visto. Puede ser una de las torres. Tendré que llegar a las cuatro torres y encenderlas. Espera, que aquí hay algo. Otro muñequillo de esos. No nos explican qué son estos muñecos. Un eclipse. La luz central que hemos visto era un eclipse, me da a mí. La que hemos visto en el dibujo, en la pintura. No nos explican qué son estos muñequillos. La luz central que hemos visto en la pintura. No nos explican los muñequillos. ¡No nos explican qué son estos muñequibles. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Altar. El drastillo otra vez. Ah, está el nueve. Salta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, otra vez. Creo que esta será la última ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Había superado la oscuridad Había llegado a la montaña Por fin podría encontrar a su hermana Había superado la oscuridad Había superado la oscuridad Había superado la oscuridad Había superado la oscuridad Ah, esto ya lo hemos visto en los sueños Esto lo hemos visto ya Al llegar a la cima, Ole sintió pesar Pesar por no haber podido evitar que se llevaran a su hermana Pesar por no haber podido evitar que la mujer ahogara a su hijo A ver Pesar por haber matado a la cambiaformas en el bosque A ver, ¿todo eso se podía haber evitado? Podríamos haber salvado al bebé de alguna manera Y podríamos haber evitado matar a la cambiaformas A lo mejor lo he hecho todo mal Ahora la montaña estaba delante de él Y deseaba poder pedirles perdón No, 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 no Había llegado al final que Tuva le había indicado Ahora, adentrándose en las entrañas de la montaña Ole estaba preparado para encontrar a su hermana No sé, no sé qué hay que mirar A lo mejor nada, simplemente es ver el dibujo y ya está No, no, porque no puedo salir Algo hay que hacer aquí Aquí No, 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 no Vale, hemos llegado a la biblioteca A la misma que hemos visto antes Este es el mismo cuento del rey Exhausto, ensangrentado y sin fuerza El rey Nils llegó hasta la casa de una bruja En las afueras de su rey Cayó de rodillas suplicando a la bruja que le ayudara a curar a su hijo Ella accedió, le dijo que la flor poseía un tremendo poder Y que solo podía usarse para hacer el bien con extrema cautela La bruja le indicó que usara un único pétalo Usar la flor entera solo invitaría a la muerte Ulrich comenzó a recuperarse Pero el descontento hacia la realeza había crecido en el reino Tras la sangrienta campaña del rey Nils Al día siguiente el rey Nils encontró a su hijo muerto Y se apagó el último haz de luz que mantenía a raya su oscuridad Con el corazón destrozado el rey Nils se volvió hacia la flor que había prometido la vida Y en su lugar la vio como la manera de escapar de su sufrimiento La bruja que había ido a visitar al rey y al príncipe Contempló la grotesca escena con desesperación Levantó una montaña sobre el rey Nils Y lo encadenó usando la misma zarza que él propagó por todo el reino Y a día de hoy los troles todavía lo alimentan para mantener vivo su eterno dolor Como castigo por sus malas acciones ¿Y ahora? ¡Ah! 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 Hay el rey con su hijo También lo mismo Y con la reina Un reloj sin manecillas Gáliz Ah, se ha puesto el traje del hijo del rey Bueno, al menos se ha duchado también El reloj Una de las manecillas del reloj Y por aquí es por donde he venido A ver el reloj Ahí está Puedo poner una hora Bueno, estos son los minutos, me imagino Pero habrá que poner ¿Qué hora hay que poner? Es para abrir esta puerta Hay que resolver este puzzle para abrir la puerta A ver Vale, el cáliz que tiene El cáliz que está allí es este Y a la izquierda abajo Vemos Lo que quiera que sea Esto que está aquí No sé lo que tendrá adentro Ah, espera, espera Aquí hay un 2 Cada objeto tendrá A ver El primero de todos El primer cuadro tiene el cáliz Vamos a buscar el cáliz Tendrá un número en algún sitio No Sí Sí que lo tiene Ahí está El 4 El 6 Tiene el 6 Y este tiene el 2 6, 2 Y luego qué Tendrá un hit Sí Sí Tendrá un hit Sí Tendrá un hit Y luego habrá que poner otro número, ¿no? Lo único que falta es sentarse ahí, pero esto no me ayuda en nada. No, 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 no. Ah, la espada. Ah, va a estar aquí el tercer número. ¿Diez? ¿Seis, dos, diez? Ya está la puerta abierta. No, ¿se ha oído cómo se abría? Ah, no, no, se ha abierto algo aquí, la llave. Se ha abierto el espejo. Ahora sí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No se ha despertado Menos mal Eso me mata supongo Habrá que ir escondiéndose detrás de las cosas No se ha despertado No se ha despertado No No entiendo lo que ha pasado No me dejaba A ver si vuelvo a hacerlo otra vez Ahora sí No me dejaba ir Ahí Solo me dejaba ir hacia abajo No sé por qué me ha matado Estaba detrás de la rueda Estaba claramente detrás de la rueda Por querer hacerlo demasiado al límite No, creo que ahí tengo que estar ya detrás de él Detrás de lo que sea eso Un trozo de madera me parece Vale, aquí sí Pero en la siguiente ya tengo que estar detrás del trozo de madera Vale, ahora sí No, 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 no No, no, no No... ¡Suscríbete! ¡Ah, puedo disparar ahora! Vale, hubiera sido mejor alejarme. La puerta que se suponía que debía estar cerrada para siempre se abrió. El rey de la montaña, que debía permanecer oculto para siempre, había sido revelado. Solo tenía que llegar hasta el saco para impedir que Lillemor acabara siendo la cena del gigante. No sube. No, por ahí no es. Hay que dar la vuelta. Vale, como va vestido del hijo, algo va a haber ahí. Algo va a tener que ver. Y que se parezca a su hijo también. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Me tiro? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah? No, no, no. No, no, ¿qué hace? ¿Pero qué hace? ¿A dónde va? A ver, esa flor habrá que... Ah, eso es lo que voy a hacer. 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 Vale, enemigo final. Vale, pero no sé para qué sirve esto. Hay que darle a las flores, ¿pero para qué? No me da tiempo. No me da tiempo. No me da tiempo. No me da tiempo. Así se va marchitando, sí que se va marchitando, poco a poco. ¡Suscríbete al canal! 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 Y si me agacho aquí, también me da. Vale. Eso es solo saltar. Agachándose, no. Ni saltando tampoco. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Esconderme detrás. A lo mejor solo lo hace cuando hay roca. No puede ser que sea eso. Cuando hay roca, podría esconderme detrás. Creo que eso solo lo hace cuando hay roca. Ah, ahí está. Eso es. Ah, me dio. Uf, este está complicadísimo. No, no, no. No, no, no. Ah, no me llega. No llego. ¡Ahhh! 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 No! No. ... con la zarza debilitada el rey de la montaña pudo ver con claridad por primera vez en siglos y lo que vio hizo que se acordara de su amado hijo no permitiría perderlo de nuevo esta vez el rey nils vencería a la oscuridad venga hombre como ha podido sobrevivir ha caído de una altura estaba muy alto cuando lo ha empujado y ha sobrevivido la fuente de la maldición floreció el rey niss arrancó la zarza arraigada en su espalda y puso fin a todo el único camino para llegar a lillmor ahora era hacia arriba y hacia adentro ala va a entrar dentro del rey espérate pues no sube ahora la 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 No, por ahí no era Yo creía que iba a subir por el brazo Pero no ¿Y qué va a hacer? ¿Saltar a la barba? A lo mejor hay que saltar hacia la barba O es por el otro brazo Vale, voy a probar Parecía que estaba mucho más lejos Y también sobrevive a eso Y encima se le cae el rey Y también sobrevive No se le cae el rey 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 Tuva tenía un último regalo que darte a Olga. Y ahora que el rey de la montaña estaba muerto, su prisión comenzó a desmoronarse. Lemus siempre cuidaría de su amigo. Una pesadilla la despertó. Asustada por sus recuerdos, buscó el consuelo de su hermano. No, no me digas que ahora el hermano es el que se ha ido. Pero él no estaba por ninguna parte. No, vuelve a empezar otra vez. Ahora es la hermana quien quiere buscar el hermano. Ah, mira, estos son todos los que he encontrado, pero me han faltado, seguro. Me han faltado algunos. 11 años tiene la hermana. Sin embargo, la oscuridad de la noche no le daba miedo. Porque sabía que podía contar con su hermano. Uff, qué buen juego, qué buena historia, qué bien contada está. Y qué gráficos tan, tan buenos, ¿eh? Genial. Me ha gustado mucho el juego. Me ha encantado. Ten만. Me ha gustado mucho el juego. Tengan. Tengan. Vengan. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.